La va a sacar Ramiro Esteves, le va a pegar a la pelota Ramiro. Romina está en la tribuna del Goyenori y escuchando pura raza. Saca Ramiro, balón por arriba, la va peinando Andrésson Pérez. El rebote le cae al propio Pérez, busca la individual, busca la diagonal. Va Pérez, quiere escapar, sigue Pérez. Foul de Gularte. Falta de Gularte y lo que pedía... No, Iván Silva, mirá. No fue para... Para mí la falta fue de Gularte. Sí, me pareció que fue para Gularte. El ve que dice como dice, yo qué tengo que ver. Pero es así, esto es producto de la acumulación de faltas. Porque tampoco fue una falta violenta. Fue demasiadas faltas para cortar. Pérez, qué año de Pérez, ¿no? La verdad, el hombre no solamente lo que decíamos hoy. La característica de buscar el arco en todo momento. Recupera, por algo le pusimos gladiador. El tipo siempre está para luchar. Bueno, señores. Hay una pelota quieta, está un jugador caído. Dale, vendemos, maestro. Peligrosísimo, tiro libre para Wanderer. Baños químicos y barométrica, cabrera, limpieza de cámaras ésticas, grasiras, planchas al agua, traslados de agua. O alquilamos baños químicos para obras o eventos por día, por semana o por mes. Trabajamos en Ciudad y Campaña. Nelson Ferreira, 81. Veis, comunicate al 099834452. Le mando un abrazo a Leandro Ferrao. Está en el estadio hoy. Fútbol allá. Hay una final también que juega Wanderer y gana 1 a 0. Creo que es en grillito, me dijo el Monovica. Le mando un abrazo grande a toda la barra de la rueda que el otro día estuvimos por allí. Y el saludo dice que nos mandó Varela, me dijo el Monovica. Tomás, esto por el saludo que nos mandó Varela. Ya le quedamos con el Mono que usted sí tiene que aprender por lo menos una alineación del histórico Frisa para que vayan más regalitos. Bueno, perfecto, una alineación del histórico Frisa. Yo soy un desastre. Dire que hubo grandes campeones. Bueno, le digo que después del tiro libre. Después del tiro libre, sí. Señora, se va retirando el toquiño de la cancha. Ahora está Lima para darle, señoras y señores. La Luba Benítez le va a pegar a la pelota Ricardo Lima. Señores, olor a gol en el congenola. 1, 2, 3, 4 en la barrera. Ligeramente el poste, tiró Lima, dio rebote. Toma Lima, tiró. ¡Gol! 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 Lima, Luis, Ricardo Lima, el Riverense, señoras y señores oyentes, olor a gol, olor a gol en el Goyenola, el tiro libre lo hizo rápido, rebotó en la barrera, el rebote le cae a Ricardo Lima, sacó un bombazo bárbaro, dejó a Gianluca Rosa en su conterráneo, Riverense, parado como una estatua en el arco del velódromo y de la plaza, de la plaza, se decreta el tanto para el bohemio, Wanders que quiere copa, que quiere campeonato, que quiere la temporada 2022, Luis Ricardo Lima, bombazo y a cobrar, gana a Wanders frente a Estudiantes 1 a 0. Olor a gol, yo diría a bomba brasilera, una bomba de la frontera, el hombre no pudo en el tiro libre, la encontró, le pegó un bombazo contra el palo, ajustició a Gianluca Rosa, pasó a ganar a Wanders que le pega el primer sorbo a la copa. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Hasta que finalice la temporada, no, jugar, pelota de Los Santos, viene el centro, alto, lo sobrepasa Iván Silva, la va a tomar Fabila, tira centro Fabila, entra para buscar la pelota, el futbolista paraguayo Sánchez, así está, hay un taco para que se mande Escoto, Escoto tiró centro, hay un gol, gol Marcos, gol, 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 de Estudiante Marcos González, carabina en la espalda, el marcador izquierdo para la media y media, el balón que vino de Fabila, la cruzó toda para Escoto, levantó centro, allí no pudieron sacar la pelota a los 45 minutos del primer tiempo y Marcos González se encuentra con la pelota y la mete en el arco, anotando el tanto del empate, están 1 a 1 por la última fecha de la liguilla, no le alcanza todavía a Estudiantes, pero por lo menos empató el partido, están 1 a 1 Marcos González. Carabina en la espalda, Isabel en mano y el despertador en el bolsillo, despertó Estudiante, lo despertó Marcos González, gol psicológicamente importante para el desarrollo del partido, al término del primer tiempo están iguales. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Forma, sobrepasa pelota para el, pompa, afuera, afuera de la cancha, media vuelta del pompa, afuera, 52 minutos se van a cumplir. Pudo haber sido la pelota del campeonato, tanto si la metía el pompa que le daba la liguilla a Estudiantes y como ahora que se fue por arriba del horizontal y espira el tiempo de adición de Sergio Martínez para este partido, acariciando nuevamente la gloria del bohemio. ¡Vamos! Señoras y señores oyentes, allí está Ubaré Aliano en la tribuna y se espera o no espero para entregar la copa. La copa espera, la copa espera, la copa de la liguilla y la copa del campeonato. Barón por arriba, viene para Luinei, peinó la pelota que la va a contener Dutra ahora. 52 y medio, 52 y medio, tengo tiempo en mi cronómetro, la va buscando ahora el futbolista Dutra, levanta centro, entró Franchi, vino para Iván Silva, controló Iván, Iván tiró para Fabila, le cae por la zurda, va Fabila, tiró bajo Fabila, ahí va, Ivás, Ivás viene a contener la pelota, Ivás a festejar o no vas a festejar, controla la pelota, Ivás, Wander está por mi reloj a un minuto de ser campeón, a un minuto de ser campeón, va a sacar la pelota el Guarameta, la tira larga por arriba, viene para Luinei que sigue corriendo, que sigue luchando, se cayó Dutra, va Gularte, falta Luinei, ya mueven rápido, balón para Dutra, la tiene Dutra, Dutra entregó el pase ahora buscando a su compañero Gularte, allí la tiene el futbolista Marco González, vino para Franchi, levantó centro Franchi, cierra Ramos, le erró, la para López, avanza López por adentro, Iván tiró y al córner, al córner, la saca Vaz, Amaranto enloquecido, pide la hora, 53 con 20. Se enloquece Iván Silva que pedía el centro, pero creo que estuvo bien ese busca pie, especie de tiro al arco y centro justamente de Gustavo López que fue lo mejor cuando expulsan a Amaranto Bascal por la protesta, no sé qué pasó en esa jugada, creo que es por los minutos que evidentemente fueron demasiados, pero en definitiva los nervios del final del partido para un lado y para otro. Señoras y señores, expulsado Amaranto, expulsado Amaranto, aplaude Amaranto a la gente estudiante. Esos gestos no se hacen, Amaranto. No, 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 esos gestos no se hacen. Se toma el córner Gustavo López, entonces fue la pelota del córner increíble. Y va a terminar, y terminó, y terminó, y terminó, y Wander campeón. Terminó, y Wander campeón. Terminó el partido, y Wander campeón. Terminó el partido 1 a 1, y Wander campeón. Wander campeón de la temporada, señoras y señores oyentes. La pelota que vino de córner y con eso se terminó el partido. Se terminó el campeonato. Se terminó la temporada 2022 del fútbol tacuareboense. Wander lo ganó de pe a pa, ganó la fase regular, ganó la liguilla, ganó todo Wander, es el justo merecedor campeón. Va a tributarse el homenaje a un hombre emparentado con toda la gloria y con toda la rica historia del bohemio, que es su barea aliano, embanderado, vestido con la bandera de Wander, seguramente va a entregar la copa. Ahí está, estudiantes, los jugadores dignísimos rival a lo largo de todos los enfrentamientos de Wander en el campeonato, terminaron 1 a 1. Paridad absoluta entre estudiantes y Wander, pero a lo largo de la regularidad, desde la fecha 1 a 1 hasta ahora, Wander ha sido mejor, ha quedado con la copa, copa de la liguilla, copa de la fase regular y copa de la temporada 2022 del fútbol tacuareboense. Un capítulo de Irak en el 76 se abrazó a la primera historia, a la primera gloria de su historia, precisamente, pero en el año 2009 empezó la época más gloriosa del Wander juvenil. El equipo de la avenida Oliver, que como dice la canción de Gustavo Valiente, fue chiquitito, pero ahora es gran campeón y está acostumbrado, emparentado con esta clase de partidos, con esta clase de definiciones. Tiene hombres acostumbrados a esta clase de definiciones, por eso hablábamos en la previa de que están curtidos algunos futbolistas para sacar adelante estos partidos. No pudo ganarle a Estudiantes, pero no evalía solamente el empate y de esta manera lo termina logrando. Con la Legión Riverense, fundamental, quizás más que nunca en esta temporada. Con hombres que estuvieron a lo largo y ancho del campeonato, tocados como Sebastián Cuello, por ejemplo. Con Ramiro Esteves, que jugó en varios lugares de la defensa. Con Menezes, uno de los bastiones de esta Legión Riverense. Con Marcio Gali, con el Pajarito Almeida, que nuevamente va a levantar una copa en el fútbol de Pantamental. Y con el lucho pintado, por ejemplo, que tuvo que esperar y comerse ese garrón para volver a la recta final y decir, el Wander, el Wander es campeón una vez más. Echemos un brindis, un brindis gentil y gritemos burra, Wander es juvenil.